el humor, quien te dará tu dulce mujercita de lo nuestro. No intentes pasarte de listo, Raúl, porque te puedes arrepentir. Te espero esta misma tarde en el hotel y no faltes. Me despides de tu dulce esposa. Para tratar de resolver el problema de Natalia. Yo lo entiendo, doctor, pero es que pues no sé ni por dónde comenzar. Para mí que todas las desgracias en esta casa comenzaron cuando Álvaro cambió a Cordelia para que fuera como la otra. ¿Como la otra? Sí, una novia que tuvo en Querétaro, Álvaro, de la que nunca quiere hablar porque para él está muerta. Ahora hacía la pesada, Polonia se le pasó la mano. Te pudo haber matado con la pedrada que te dio o con el azotón que te diste cuando te caíste del árbol. Ay, pues sí, es que tenía miedo de contarte, pero desde que le dije a la señora Matilde sentí que me quitaba una piedra del humo. Pero se va, Polonia, te vuelves a hacer algo. ¿Me dices y le quitamos lo abusivo? Faltaba más. Gracias, Librado. Oye, ¿vamos al río? Vámonos. Corre. Librado, ese muchachillo es sangre de mi sangre. De alguna manera yo siempre lo puse. Mi nieto. El hijo de mi hija, Ujel. Esta escuencla no deja en paz esa dichosa pulsera. Se la voy a esconder para que no vuelva a verla jamás. A ver... ¿Qué demonios haces aquí? Bueno, a Natalia. ¿Tú cuidando a Natalia? Sí. ¿Y de cuándo acá la cuidas? Menso. Sí. ¿De mí? Sí. Ay, Cuco, no digas estupidez así ya. Lárgate. Es mala. Muy mala. Sí. Tú le pegas a ver una piedra. Sí. Yo le pegué. Sí. No te entiendo nada, ¿eh? Ya, le voy a hacer algo de manera. Sí. Mira, Cuco, ten cuidado y conmigo no te metas. Porque yo te voy a acusar con mi papá de que nos espiabas a mi hijo de ella. Acuérdate que mi papá te odia y le voy a decir que te meta al río y que te ahogue. Al cabo que ni siquiera sabes nadar. No, no te espiamos la jodera, ¿eh? Vamos a poner a yo para cuidarla, nomás. ¿Acompañabas a mi hermana al río para cuidarla? Sí. ¿Cómo no? No, mira, ya lárgate de una vez, ¿sí? Lárgate, Cuco, vas. Adiós. Adiós. Bueno, y a ti no creo que te pase nada si voy al consultorio. De todos modos pareces un hongo, ni te mueves, ni hablas. Uy, me aburro de estar mirando. Mi mamá está en el río. Usted perdonará si hablo mal de la señora Cordelia, pero ella es la causante de todos los problemas en esta casa. Nunca se preocupó por su matrimonio, ni por su hija, es un egoísta, una caprichosa. Jamás hizo feliz al pobre de Álvaro. Entonces Álvaro nunca la trató mal. Ay, pero ¿cómo crees? Si él es un pan de Dios, claro que no. ¿De dónde sacó eso, doctor? Aunque aquí entre nos, yo estoy segura de que él nunca la quiso. Su error fue casarse con ella nomás porque se parecía a aquella muchacha de la que siempre estuvo enamorada. Un error que pagó muy caro. Dígame, ¿la otra es Carrota? ¿Quién? ¡Shh! No mencione ese nombre. Ya le dije que está prohibido. Álvaro nos dijo que no podemos ni mencionarla. Desde entonces nadie nombra a la otra en esta casa. Nadie. ¿Tú qué? Mi mamá está en el río. ¿Sabes qué? Mi mamá está en el río. ¿Entonces de veras crees que ese detective pueda encontrar a Cordelia? Sí, sí, por supuesto. Me lo recomendaron mucho, Álvaro. La única cuestión es de que es un tipo muy caro. Ay, Adrián, Adrián, eso no importa. Soy capaz de pagar lo que sea con tal de que ese detective encuentre a Cordelia. Lo que sea. Bueno, siendo así, no te preocupes. Yo me encargo de que inicie la investigación cuanto antes, ¿eh? Y en cuanto haya resultados, pues yo me comunico contigo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Álvaro, por favor, ni lo digas por el amor de Dios. Es lo menos que puedo hacer por ti y por Natalia, ¿eh? No te aflijas más, Álvaro. Yo voy a llevar de regreso a Cordelia más pronto de lo que tú pienses. Así que Carlota ya sabe que Álvaro la cree muerta. Eso fue lo que ella me dijo. Y también que ya no le importaba. Bueno, pero... ¿Entonces no va a venir a ver a Natalia? No, padre. Carlota me dijo claramente que quiere olvidarse del pasado y hacer su propia vida. Y tiene razón. Nadie le puede reprochar esa decisión. Y menos después de todo lo que ha sufrido. Yo hubiera deseado convencerla, pero no lo logré. Por lo menos no va a quedar en mi conciencia que no lo intenté. Ahora tienes que dejar en paz a Carlota de una vez y para siempre. Por ayudar a esa muchacha ya te has metido en demasiados problemas. Deja las cosas como están. Y que Dios nos ayude a todos. ¡Eres qué bonito! ¡Ay, quién lo quiere, quién lo quiere! ¿Sigues preocupada por lo que te dijo ese muchacho en el parque? Natalia está muy mal. Me lo dijo Adrián y me lo confirmó Daniel. No puedo dejar de pensar en ella, Serena. Es que tienes que vivir tu propia vida, Carlota. Hiciste bien en decírselo. Sí, se lo dije para que me dejara en paz. Pero no porque la niña no me importe. Me importa. Y mucho. No me puedo quedar así, ajena a lo que le pasé a Natalia. Quisiera estar cerca de ella. Protegerla. Creo que ya aprendí para qué sirve cada cosa. Has resultado una alumna notable. Es que tengo los mejores maestros. Voy a enseñarte también a suturar heridas, a tomar la presión. ¡Ay, qué miedo! Apáraseme. Se me pasó comentarte que Adrián ya localizó a este investigado privado para que encuentre a Cordelia. Ah, qué bueno. Sí. ¿Qué le pasa al duque? ¿Por qué la ha tratado? Apolonia, ¿quién está cuidando a Natalia? Natalia, la niña. Mi nupión avisar que la vio pasar a Galope sobre su caballo. No, 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 no. Usted disculpará que haya venido a verla, señora. Pero es que no he estado tranquilo pensando en usted. Todavía no le ha dicho la verdad a don Román. No puedo, Narciso. Le juro que no puedo. Mi matrimonio terminaría. Usted es el único que puede ayudarme. Yo... ¿Pero cómo? Ya lo estuve pensando. Y decidí que voy a robarme a un recién nacido. Natalia... ¡Natalia! 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 A ver, la parada. A ver, la parada. A ver, la parada. A ver...